¿Por el inconveniente que tuve no pude ir y me van a volver a citar? Y espero que me llamen porque la verdad que todo esto hace mal. Y está claro que no me voy a sentir cómodo jugar sin contrato porque quiero hacer contrato para brindarme y poder jugar. ¿Pensás que puedo llegar a un arreglo? Hay muchos dirigentes que dicen muchas cosas. Yo creo que está abierto, pero si se ponen caprichosos, yo soy profesional y voy a defender a mí. Gracias, Lucia. Hasta siempre. Hasta siempre. Chau. Gracias, Lucia. Gracias por ver el video.